35 cosas escalofriantes y trágica vida oscura de John Lennon, que no conocías, y la verdadera razón por la que lo mataron. John Lennon es uno de esos nombres que todo el mundo conoce, alcanzó la fama global con los Beatles, probablemente la banda de rock más famosa del siglo XX. Después de su separación, su carrera en solitario lo convirtió en un activista y símbolo del movimiento pacifista. Pero en realidad esta imagen pacífica no era más que eso, una imagen, quienes lo conocieron afirman que Lennon era un hombre de contradicciones. Promulgaba la paz, pero tenía violentos ataques de ira. Se decía feminista, pero controlaba y maltrataba a sus esposas. Cantaba sobre no tener propiedades, siendo una millonaria celebridad. En este video te contaremos los detalles más terribles, inesperados y curiosos de la vida de este Beatle, y el verdadero motivo por el cual fue asesinado. 1. Era un mentiroso patológico. Quienes conocieron a John Lennon afirman que las mentiras eran una parte frecuente de la vida del artista, quien reescribió su historia para presentar una mejor imagen sobre sí mismo. Decía que creció en una familia obrera de Liverpool, cuando en realidad su familia era de clase media acomodada. Cuando alcanzó la fama, negaba su matrimonio. Contaba que había conocido a Yoko Ono en un show de arte y que se enamoraron espontáneamente, cuando en realidad Ono lo había acosado por meses antes de lograr su atención. Incluso dijo que abandonó los Beatles por el interés creciente de Paul McCartney hacia el pop, cuando en realidad Lennon abandonó la banda porque tenía una seria adicción a la época. Lennon era capaz de crear cualquier historia con el objetivo de alimentar su ego y mejorar su imagen. 2. Lennon fue quien dividió a los Beatles Usualmente se ha dicho que la ruptura de los Beatles fue espontánea. Todos llegaron a la conclusión de que ya no deseaban seguir juntos. Otras versiones señalan que fue Paul McCartney quien dividió a la banda al decidir el inicio de su carrera solista. Pero la verdad es que fue John Lennon el responsable. A finales de 1960, durante una reunión de rutina, sin ninguna advertencia, anunció que abandonaba la banda. Su partida los separó, pues nadie creyó que pudieran seguir sin él. 3. Abusó emocionalmente de su hijo La gran víctima del narcisismo de John Lennon fue su primer hijo, Julian, el motivo por el cual John se vio obligado a casarse desde muy joven con su primera esposa, Cynthia. Julia y Cynthia han afirmado que Lennon nunca fue un buen padre. Se alternó entre estar ausente, mostrar indiferencia, estar presente pero bajo el efecto de drogas, y se caracterizó por tener un mal carácter con respecto a su hijo. Después de casarse con Yoko Ono, Lennon desapareció de la vida de su hijo por años. Cuando regresó para reconectar, se comportó abusivo. Julian contó que una vez, siendo todavía un niño, estaba riendo y su padre le gritó, «Odio la maldita manera en que ríes». De hecho, Julian comentó que Paul McCartney fue un padre para él, mucho más que Lennon. 4. Era violento con su esposa Pese a su imagen pública como pacifista, es imposible negar que John Lennon fue un hombre violento, particularmente con las mujeres. Sus ataques fueron documentados desde su vida en Liverpool. Él mismo reconoció sus acciones al final de su vida. Cynthia y Yoko, sus dos esposas, sufrieron la brutalidad de Lennon, quien solía caer en estados de ira extrema, en los cuales era violento físicamente. 5. Reconoció ser violento con otras mujeres En una entrevista concedida en 1980 a Playboy, Lennon reconoció que una línea de la canción, Getting Better, era autobiográfica. Se refería al verso que dice, «Solía ser cruel con mi mujer, la herí y mantuve aparte de todas las cosas que amaba». Lennon no solo reconoció haber golpeado a sus esposas, también a otras parejas y novias de su juventud. Lo curioso es que no parecía estar muy apenado. «No soy un hombre despiadado que aprendió a no ser así, y se arrepiente de sus agresiones. Tendré que ser muy mayor antes de enfrentar públicamente cómo traté a las mujeres cuando era joven». 6. Atacó a un DJ que cuestionó su orientación sexual Cuando los Beatles iniciaron su carrera, su manager, Brian Epstein, era abiertamente homosexual. Una vez, poco después del nacimiento de Julian, John viajó solo con Epstein a España. Esto generó una serie de rumores sobre una posible relación entre ambos hombres. En el famoso Cavern Club, donde inició la fama de la banda, estaban celebrando el 21º cumpleaños de Paul McCartney, cuando Bob Buller, el DJ del local, hizo un comentario malintencionado contra Lennon, insinuando que su viaje con Epstein había sido una luna de miel. Lennon tomó muy mal el comentario, golpeando salvajemente al DJ. 7. Casi mató al DJ Buller pidió ayuda durante el ataque. Pese a que rogó a Lennon que se detuviera, el artista siguió golpeándolo sin parar, casi lo mató por la golpiza, y después se negó a disculparse. Epstein tuvo que falsificar la firma de Lennon en un telegrama con una disculpa que envió al DJ. Tiempo después, Lennon afirmó que estaba tan drogado durante el ataque, que simplemente no sabía lo que hacía en el momento. 8. Era extremadamente ambicioso Aunque siempre intentó venderse como un artista independiente e incomprendido, lo cierto es que Lennon siempre buscó el dinero y la fama, incluso desde sus inicios en la música. Siempre estuvo de acuerdo con cambiar su apariencia, sus cortes de cabello, sus atuendos, todo lo que fuera necesario para alcanzar la fama y ser reconocido en la industria. Después de alcanzar el estrellato, cuando quería cultivar una imagen vanguardista y contracultura, Lennon decía que esa época de su vida había sido superficial y vacía. Sin embargo, nunca rechazó ninguno de los pagos por las regalías de esa época. 9. No practicaba lo que predicaba Mientras en sus canciones incluía mensajes sobre la generosidad, la paz y el amor, su vida privada era todo lo contrario. No solo era un hombre violento, sino que se obsesionaba con el dinero y la fama. En Imagine, su canción como solista más famosa, cantaba sobre imaginar una vida sin posesiones, sin religiones ni divisiones, todo mientras vivía como millonario en un costoso hotel de Nueva York y se obsesionaba con creencias como el Aichin, la meditación hindú y prácticas New Age. 10. Controlaba a Yoko Ono en todo momento Por décadas, Yoko Ono ha sido señalada como la culpable de la ruptura de los Beatles. Sin embargo, la realidad es que ella era la dominada en la relación. Lennon insistía en que ella lo acompañara a todas partes, incluyendo los ensayos de la banda, hasta en el baño exigía su presencia. Públicamente se veía como una mujer celosa y posesiva, pero en realidad fue lo contrario. 11. Fue infiel a sus dos esposas Además de violento, John Lennon tuvo múltiples amoríos durante sus dos matrimonios. Los amigos de Cynthia le advirtieron muchas veces de las infidelidades, pero ella no quiso creerlas. Hasta que, después de seis años de matrimonio, durante una borrachera, Lennon le confesó sus continuas indiscreciones. Yoko corrió con una suerte parecida, aunque en una situación diferente. Lennon también fue infiel con ella, manteniendo un romance con Mei Pang, quien era la asistente de la pareja. Pero Yoko sabía del amorío y lo toleró. De hecho, algunos dicen que Yoko lo tomó como una necesaria pausa a la intensidad de su relación. 12. Dejaba drogas regadas por toda la casa El consumo de drogas de John Lennon inició con la hierba, un hábito que mantenía abiertamente. En toda la casa podía encontrarse bolsas llenas de droga, al alcance de cualquiera. Esta costumbre se mantuvo incluso después de tener en casa a su hijo Julian cuando era un bebé. 13. Ignoró a su primera esposa durante el matrimonio Las continuas infidelidades de Lennon contra su esposa Cynthia fueron parte de un comportamiento generalizado en su contra. Lennon no la quería, la violencia y el irrespeto se unían a la indiferencia con la cual la trataba. Después de tener cinco años de casados, Lennon empeoró, viajaba sin ella, lo invitaba a sus eventos públicos y pasaba temporadas enteras fuera de casa. Cuando Cynthia le pedía acompañarlo al estudio o a los ensayos, Lennon se negaba a darle espacio en su vida. De hecho, la relación entre Lennon y Yoko Ono inició cuando él estaba casado aún con Cynthia. Ella los encontró juntos en la cama una vez y solo decidió divorciarse cuando Yoko quedó embarazada de Lennon. El artista buscó un acuerdo judicial para el divorcio, evitando un escándalo y cediendo la custodia completa de Julian a su primera esposa. Número 14. Su padre abandonó a su familia. El comportamiento negligente de Lennon hacia su familia pudo tener sus orígenes en su infancia. Y es que, irónicamente, Lennon fue abandonado por su padre. Alfred Lennon abandonó a su esposa Julia en 1944, cuando John tenía solo cuatro años. Por esto, él nunca conoció a su padre durante su juventud. Reconectaron cuando John era una estrella, pero el encuentro no resultó bien. Después de hablar con su padre, el artista decidió que no quería que fuera parte de su vida. Número 15. Sentía atracción por su madre. En 1979, John Lennon hizo una de sus confesiones más polémicas. En una entrevista para la escritura de una biografía, Lennon reconoció haberse sentido atraído hacia su madre durante la adolescencia. Describió que una vez tocó el seno de su madre por accidente y tuvo la idea de ir más lejos con ella, pero decidió no hacerlo. En la entrevista, afirmó estar arrepentido de no intentarlo. Incluso dijo que estaba seguro de que su madre lo hubiera permitido. Número 16. Su madre murió en un extraño accidente. El 15 de julio de 1958, Julia Lennon falleció en un particular accidente. En esa época, John no vivía con su madre, sino con sus tíos, pero ella iba a visitarlo con frecuencia, que apoyaba sus esfuerzos por alcanzar el éxito en la industria musical. El día de su muerte, Julia fue a visitar a John, quien entonces tenía 17 años. Al salir de la casa, Julia cruzó la calle para caminar hacia la parada de autobuses. En la mitad del corto recorrido, un policía la arrolló y la mató instantáneamente. El policía, Eric Clark, no iba con exceso de velocidad ni ebrio. Según contó, la señora Lennon corrió directamente hacia mi carro. No la pude evadir. No iba manejando rápido, lo juro, declaró el uniformado. Número 17. Tuvo varias adicciones. Siempre se supo que Lennon, como otros de los Beatles, consumió varias drogas a lo largo de su vida. Hierba y hierba fueron las más conocidas, pero lo cierto es que también tuvo una severa adicción a la que, se cree, fue la causa real de la ruptura con la banda. Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, sus compañeros de banda, veían con temor el consumo constante de esta droga por parte de John y Yoko. Lo consideraban una sustancia mucho más fuerte de lo que ellos estaban dispuestos a probar. Eventualmente, John y Yoko abandonaron esta adicción. Número 18. Tenía una mala imagen ante el FBI. De acuerdo con diversas fuentes, el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos, FBI, tenían muy baja estima a John Lennon. El activismo político del cantante molestaba a los federales. El FBI abrió un expediente a Lennon en 1971, después de que se presentara en una protesta por una condena injusta contra John Sinclair de las Panteras Blancas. Aunque Sinclair fue liberado eventualmente, el FBI comenzó a acosar a Lennon, quien se acababa de instalar a vivir en Nueva York. El gobierno estadounidense tenía un expediente con más de 300 páginas sobre Lennon. Incluso se dice que el presidente Richard Nixon creía que el activismo de Lennon podía impedir su reelección. Con la renuncia de Nixon después del escándalo de Watergate, en 1974, cesó la persecución contra Lennon, y finalmente, en 1976, obtuvo la tarjeta verde para vivir legal y permanentemente en Estados Unidos. Número 19. Fue acusado de plagio. Lennon y McCartney fueron los compositores de la mayoría de las canciones de los Beatles. Dado el enorme éxito que tuvo la banda, uno jamás pensaría que fueron sospechosos alguna vez de robar composiciones ajenas. Sin embargo, esto le ocurrió a John Lennon con una de sus canciones más emblemáticas, Come Together. De acuerdo con una demanda introducida por el productor musical Maurice Levy, Lennon plagió Come Together de la canción You Can't Catch Me de Chuck Berry. Si bien Lennon reconoció tomar inspiración de esa canción, Levy lo acusó de tomar la misma melodía y solo bajar su velocidad, presentando el resultado como una composición propia. Incluso lo acusó de robar algunas de las líneas. Lennon y Levy alcanzaron un acuerdo fuera de la corte, pero pasaron años disputando los detalles del acuerdo. Número 20. Odiaba su propia voz. Considerando lo increíblemente famosas que fueron sus interpretaciones, es sorprendente descubrir que John Lennon odiaba el sonido de su propia voz. Muchas veces pedía a George Martin, el productor de la banda, que cubriera el sonido de su voz y siempre buscaba grabar dos veces sus canciones. Número 21. Sus icónicos lentes salieron de una película. Si algo caracterizó a Lennon durante sus últimos años fue que popularizó el uso de lentes redondos. Lejos de seguir una tendencia de moda, en realidad tomó esta idea del vestuario de la película, How I Won the War, en la cual actuó en 1967. Su personaje usaba estos clásicos lentes redondos, unas simples gafas sin marca ni diseñador. Lennon tomó este estilo directo desde el set de la película y lo mantuvo como su imagen personal hasta el resto de sus días. Número 22. Su primer instrumento musical fue el banjo. Cuando era todavía un adolescente, la primera canción que Lennon aprendió a tocar con un instrumento fue Dalby the Day, de Body Holly. Mi madre Julia me la enseñó en banjo, sentada con una paciencia sin fin hasta que aprendí a manejar todas las cuerdas. Contó Lennon alguna vez, el banjo, su primer instrumento musical, desapareció después de la trágica muerte de Julia y nunca se volvió a encontrar. Número 23. Grabó una canción de los Beatles solamente con Paul McCartney. En 1969, durante su luna de miel con Yoko, Lennon comenzó a escribir una canción sobre la controversia alrededor de sus segundas nupcias. Al regresar a Londres, Lennon se dirigió directamente a casa de McCartney para terminar la composición, que ya había titulado La balada de John y Yoko. Juntos, Lennon y McCartney citaron una sesión en el estudio Ava Rod para grabar la canción, pero estaban solos. Ringo Starr estaba grabando una película y George Harrison estaba de vacaciones. John tenía un humor impaciente, así que estuve feliz de ayudar. Es una buena canción. Siempre me ha sorprendido cómo, estando solo nosotros dos, la canción terminó sonando como los Beatles, con Tom McCartney. Número 24. Casi estuvieron en Saturday Night Live. La última vez que Lennon y McCartney estuvieron juntos fue la noche del sábado 24 de abril de 1976. Estaban en el apartamento de Lennon, en Nueva York, y juntos veían la edición de esa noche de Saturday Night Live. La producción del programa sabía que ambos Beatles estaban en la ciudad, así que durante la transmisión, Norm Michaels, el mítico productor del programa, hizo una broma bastante seria. A mitad del programa en vivo dijo que sabían que Lennon y McCartney estaban en Nueva York, y les ofreció 3.000 dólares si llegaban al estudio esa noche. Los Beatles casi tomaron un taxi juntos para seguir la broma, pero finalmente estaban muy cansados y decidieron quedarse en casa. Una lástima, pues hubiese sido uno de los momentos más emblemáticos de la televisión estadounidense. Número 25. Su composición favorita era All You Need Is Love. Lennon reconoció públicamente que odiaba escribir canciones, pues siempre dudaba sobre la calidad de sus letras. Sin embargo, una vez le preguntaron cuál de sus canciones era su favorita, y Lennon dijo que la respuesta era fácil, sin dudarlo respondió, All You Need Is Love. Número 26. Fue el último de los Beatles en alcanzar un hit número uno en Estados Unidos. Aunque Lennon era considerablemente más famoso en Estados Unidos, su carrera musical como solista no siempre fue al mismo ritmo que las de sus excompañeros de banda. Cuando lanzó Walsham Bridge en 1974, Paul McCartney ya había alcanzado el primer lugar del Billboard 100 en tres ocasiones. George Harrison y Ringo Starr lo habían logrado dos veces cada uno. Lennon no había llegado ni una sola vez, hasta el 16 de noviembre de 1974, cuando la canción Whatever Gets You Through The Night, en cuya grabación participó también el tonjón, tocando el piano y las voces de apoyo. Fue la primera y única vez que una canción de Lennon como solista alcanzó el primer lugar en Estados Unidos. Número 27. Amaba a los gatos. Lennon tenía dos perros, pero tenía una fascinación particular por los gatos. Desde su primer gato de la infancia, a quien llamó Elvis en honor a Elvis Presley, Lennon llegó a tener más de una docena de felinos. Número 28. Su última aparición en concierto fue por una apuesta. Cuando Lennon y Elton John grabaron la canción Whatever Gets You Through The Night, Elton apostó a Lennon que la canción alcanzaría el número uno en Estados Unidos. Lennon no creyó que fuera posible, así que aceptó la apuesta del cantante. Perdió evidentemente, así que tuvo que cumplir el reto exigido por Elton John, quien le pidió que lo acompañara en concierto. Doce días después de alcanzar el top billboard, una noche de acción de gracias, Lennon subió al escenario del Madison Square Garden para acompañar a Elton John en tres canciones, incluyendo su grabación en común y las canciones de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds y I Saw Her Standing There. Fue la última aparición oficial de Lennon en un concierto. Número 29. Era un terrible conductor. Lennon fue el último de los Beatles en obtener su licencia de conducir, que recibió el 15 de febrero del año 1965, cuando tenía 24 años. Pese a ello, todos los que lo conocían coincidieron en que era un terrible conductor. En 1969 tuvo un accidente en el que destruyó su Aston Martin. Estaba en Escocia viajando con su hijo Julian, Yoko y la hija de Yoko, llamada Kyoko. Todos sobrevivieron, pero Lennon requirió 17 puntos para cubrir una herida. Al regresar a Inglaterra, Lennon y Yoko pusieron los restos del automóvil en un pedestal en su residencia. Desde entonces, Lennon abandonó el volante y comenzó a contratar choferes para trasladarlo. Número 30. Quería a Jesucristo y a Hitler en la portada del álbum Sgt. Peepers. El disco Sgt. Peepers Lonely Hearts Club Band fue uno de los más famosos de la historia de los Beatles. No solo por su música, sino por el original concepto de su portada, que incluía muchas figuras de cartón con fotografías de figuras famosas de la historia. Peter Blake, el artista que desarrolló el concepto, pidió a los cuatro Beatles que le dieran una lista de personajes para incluir. Lennon incluyó a Jesucristo y a Hitler. Blake no creó la figura de Jesús, pero sí hizo la de Hitler. El líder nazi está en la portada, pero no se ve. Está ubicado detrás de la banda, así que su figura quedó oculta en el cuadro. Número 31. La última foto de Lennon fue con su asesino. El fotógrafo Paul Gorich tomó la última foto de Lennon con vida apenas unas horas antes de su inesperada muerte el 8 de diciembre de 1980. En la imagen se ve a Lennon firmando una copia de su disco más reciente, titulado Double Fantasy. El álbum pertenecía a un fan que estaba a su lado, Mark David Chapman, quien horas después se convertiría en su asesino. Número 32. Murió por varios disparos. La noche del 8 de diciembre de 1980, horas después de firmar un autógrafo para su asesino, John Lennon fue asesinado frente a su residencia en Nueva York. Mark David Chapman todavía sostenía el disco firmado por Lennon cuando disparó cuatro veces en contra del artista. Dos balas impactaron en su hombro y otras dos en la espalda. Lennon fue trasladado al hospital Roosevelt, donde se declaró oficialmente muerto a las 11.15 de esa noche. Número 33. Lo mató porque lo consideraba un hipócrita. Aunque era fanático de Lennon, a Chapman le molestó la posición que el ex-Beatlel tenía sobre la religión. Lennon había dicho unos años antes que los Beatles eran más populares que Jesús, una afirmación que había molestado a muchos creyentes en el mundo. Esa actitud de las letras de sus canciones, Imagine it God, molestaron a Chapman, quien se había convertido hacia el cristianismo poco antes de asesinar a Lennon. Estaba molesto de que Lennon predicara el amor y la paz, pero tuviera millones, contó una vez la esposa de Chapman. Nos dijo que imagináramos no tener posesiones si allí estaba él, con millones de dólares, yates, granjas y propiedades en el campo, riendo de la gente como yo que había creído de las mentiras. Compró sus discos y construyó una gran parte de sus vidas alrededor de su música, declaró años después el propio Chapman. Número 34. Su asesino fue condenado a cadena perpetua. Después de asesinar a Lennon, Chapman se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Recibió una severa condena de cadena perpetua. Ha tenido 12 audiencias para optar por libertad condicional, la última de ellas en el año 2022, pero en todas las ocasiones se le ha negado la posibilidad de salir de la prisión. Aún sigue encarcelado. Número 35. No tuvo servicios funerarios. Al día siguiente del asesinato, Yoko Ono publicó el comunicado informando que no había un funeral para Lennon. Sus restos fueron cremados en Nueva York, y Yoko esparció sus cenizas en Central Park, donde se creó posteriormente el Memorial Strawberry Fields. John Lennon fue más que sus discursos e ideas políticas. Este influyente artista tenía un lado oscuro que pocos conocían, especialmente quienes eran más cercanos a él. Conocer estos terribles detalles sobre su vida solo demuestra que los artistas son seres humanos con luces y sombras, quienes pueden cometer terribles errores pese a su enorme talento. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de la escalofriante y trágica vida de John Lennon. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.